Pero cuánto me gustaría que yo no fuera el único, cuánto me gustaría que mis iniciados me siguieran a mí con ese amor que yo tengo por las piedras, que las piedras representan almas, representan vidas, representan problemas, representan situaciones. Qué hermoso que mis iniciados sepan que tienen que hacer lo mismo, porque la vida es una misión y no nacieron para comer y para dormir y nada más, no, tiene misión, cada hombre y mujer tiene misión y se la hace, la lleva adelante, cumple una gran misión, cumple la gran misión en la vida. Si todos fuéramos distintos, este mundo sería distinto. No podemos pretender que otros lo sean cuando nosotros no lo somos. Estamos pretendiendo, oh, viste lo que está pasando con la sociedad, cuántas delincuencias, y nosotros no estamos mismos, nosotros no estamos haciendo las cosas bien. Nosotros no luchamos. Y esperamos que nosotros sean buenos, cuando nosotros también no somos buenos de todos tampoco. Eso es importante, muy importante. En la iniciación tenemos esa ventaja de ser distintos y de caminar distintos, sentir distintos y vivir distintos.